El ámbito emocional, el cuerpo emocional, se desarrolla y se desenvuelve por un plano, que es el plano astral, que existe y es tan real como el físico. Único problema que no lo vemos con los sentidos corpóreo-mentales y entonces creemos que no existe, pero existe. Hay gente que habla de los viajes astrales, que se hacen durante la noche, cuando estamos dormidos y nuestra atención, nuestra consciencia, no está en lo físico porque estamos dormidos, entonces a veces nuestra conciencia se pone en ese plano astral. Pero es que siempre estamos en conexión con el plano astral, no desde nuestro ámbito físico, sino desde nuestro ámbito emocional. Y el plano astral es un plano muy completo, donde hay de todo. Los que se han paseado porque han tenido ya ese desarrollo espiritual nos dicen que en el plano astral hay una mezcolanza, hay formas de vida, hay energías que son muy distintas, y las hay de alta frecuencia vibracional y de baja frecuencia vibracional. Y esto me lleva a un punto, que no quiero pisar los callos a nadie, ni pretendo de verdad herir a nadie en absoluto, pero que tengáis en cuenta que en ese mundo astral, en el plano inferior, hay entidades que desde el corazón podemos calificar como bromistas. Hay elementarios, hay formas de vida bromistas, y esas formas de vida le dicen a la gente cosas de broma, entre comillas. Y la gente va y se lo cree. Cuando tu mundo emocional está densificado porque tus emociones son turbulentas, porque no están armonizadas, porque están desequilibradas, tu vehículo emocional inevitablemente está en contacto con el astral inferior, inevitablemente. Para que estés en contacto con formas de vida de más alta frecuencia vibracional, tu mundo emocional, tu vehículo emocional, tiene que estar construido con emociones que sean también más sutiles. Pero si son densas, con quien te relacionas es con el plano astral inferior. Y en el plano astral inferior hay bromistas. Y entonces esos bromistas, entre comillas, te dan mensajes. Y te dicen cosas. Y te damos un mensaje que es muy importante para ti y para el mundo. Por ahí suelen empezar. Entonces la persona que eso lo escucha, que eso lo oye, que eso lo percibe, se lo cree, claro. Y cuando me lo cuenta a mí, cuando lo cuenta a vosotros, no está engañando, se está autoengañando. Y con su entoengaño, o está engañando a vosotros, porque os está transmitiendo algo que no es verdad. Entonces cuando alguien se acerca a nosotros y nos empieza a contar que ha tenido visualizaciones, mensajes, a mí me ocurre todos los días. Lo primero, lo fundamental, saber cómo esta persona es. ¿Cuál es su mundo emocional? Si esa persona es una persona equilibrada, que lleva una vida armónica, estable, sencilla, perfecto, ponerle el oído, escuchar. Pero si por el conocimiento que tenéis de ella es una persona con distorsiones emocionales, con desequilibrio, que no está armonizada desde el punto de vista emocional, eso es ni más ni menos que un influjo del bajo astral. Punto. Punto. El problema para colmo es que muchas personas que tienen influjo del bajo astral se llevan a cabo una práctica que tiene mucho que ver con el psiquismo. Y el psiquismo no tiene que ver con la espiritualidad. Y tenemos que darnos cuenta que en el ámbito de la espiritualidad, en este enorme supermercado en el que se ha convertido la espiritualidad, hay mucho psiquismo. Y hay mucha gente que en cuanto que escucha dos cosas, está montando talleres sobre esas cosas. Y a veces son cosas que son ciertas, pero que también desde siempre nos han dicho, oye, cuidado con esto. Os pongo dos ejemplos de forma muy breve. La Kundalini y los registros akásicos. ¿Qué es la espiritualidad? La Kundalini y los registros akásicos.